Cuando los fanáticos de Nintendo escuchamos la frase línea de tiempo automáticamente pensamos en The Legend of Zelda, aquella mítica saga que tiene una de las cronologías más confusas y enredadas que se pueden encontrar en el vasto mundo de los videojuegos, pero aunque suene increíble, ordenar los títulos de Super Mario Bros. de forma cronológica resulta mucho más difícil. A diferencia de lo que ocurre con Zelda, no hay una línea de tiempo oficial para los juegos de nuestro querido fontanero, así que en este video voy a intentar crear una que haga sentido. Deséenme suerte, la voy a necesitar. Les advierto que voy a utilizar mucha imaginación para llenar los huecos en la historia y tratar de unir las incontables aventuras de Mario que existen, así que pónganse cómodos, abran su mente y prepárense para llenarse de nostalgia con este viaje en el que estamos a punto de embarcarnos. Los invito a que dejen sus propias teorías y líneas de tiempo en los comentarios, este tema da para mucho y me encantaría leer sus opiniones. Con esto dicho, ha llegado el momento de comenzar con nuestro relato y de transportarnos a una lejana y mágica isla donde los Yoshis viven con total tranquilidad. Todo empieza con un par de inocentes bebés viajando por los cielos en el pico de una cigüeña. Su misión era simple, llevar a estos hermanos sanos y salvos a la casa de sus padres en el reino champiñón, pero poco antes de llegar a su destino es interceptada por el diabólico Kamek quien rapta a uno de ellos. Por suerte el otro bebé cae sobre la suave espalda de un Yoshi y el noble dinosaurio junto al resto de su clan se embarcan en una odisea a través de la isla para intentar reunir a los futuros héroes. Mario vivió incontables aventuras junto a los Yoshis, y aunque ellos hicieron la mayor parte del trabajo, el pequeño ya comenzaba a mostrar chispazos de su gran coraje y poder. En el corazón de la isla se encuentran con el imponente castillo de Kamek, y luego de una frenética persecución Yoshi y Mario conocen al bebé Bowser. Este mini villano era muy engreído, y sin pensarlo dos veces hace una pataleta para que lo dejen montar al dinosaurio, pero termina perdiendo. Al ver a su amo derrotado el brujo le arroja un hechizo mágico y lo transforma en un gigante que destruye todo a su paso, pero los héroes vuelven a salir victoriosos y rescatan a Luigi. Con el peligro detrás el ave retoma su viaje y consigue dejar a los bebés en su hogar, pero las aventuras para este par no habían hecho más que empezar. Resulta que la despistada cigüeña se confundió y dejó a los pequeñines con la familia equivocada, y no le quedó más remedio que emprender el vuelo una vez más para llevarlos a casa. Sin embargo, Kamek aparece y rapta al bebé Luigi, lo que ocasiona que su hermano caiga en una isla paradisiaca que estaba siendo dominada por el pequeño Bowser. Una vez más los Yoshis entran en acción para reunir a los gemelos, y durante su viaje reciben la ayuda de un misterioso tubo que parecía tener vida propia. Luego de derrotar a ambos villanos, y cuando parecía que la misión había concluido, un Bowser adulto llega del futuro para intentar asesinar a su rival en su momento más vulnerable. La batalla resulta muy dura, pero los héroes consiguen llevarse la victoria, y al final se nos revela que los Yoshis no habían estado solos en ningún momento, ya que aquel tubo con patas siempre fue Mario del futuro. La cigüeña vuelve a emprender su viaje con los bebés y por fin logra dejarlos con sus verdaderos papás, pero lamentablemente la paz no duraría mucho para estos pequeñines. Luego de unos meses de tranquilidad Kamek vuelve a hacer de las suyas, pero esta vez, en lugar de conformarse con secuestrar a un solo bebé, comienza a raptar a todos y cada uno de los niños del rey. Mario y la pequeña Peach son los únicos que se salvan, y después de encontrarse con los Yoshis se embarcan en una nueva odisea para detener los planes del villano. La cigüeña también se une y juntos rescatan a los bebés Wario y Donkey Kong. Poco después nos enteramos que fue el Bowser del futuro quien mandó secuestrar a todos los niños, y luego de discutir con su yo más pequeño lo expulsa de su castillo y este termina por unirse a la banda de los buenos. Sin embargo, esta alianza duraría poco, ya que al llegar al castillo final Mario y los demás se ven obligados a luchar contra su ex camarada. Muy molesto al ver la paliza que le dieron a su yo del pasado, el rey de los Koopas se enfrasca en un duelo a muerte con los héroes, y luego de hacerse gigante gracias a la magia de Kamek, es derrotado de una vez por todas y la paz vuelve al rey. Unos meses después, con los hermanos un poco más crecidos, llegaría una nueva amenaza del espacio exterior. Todo comienza cuando Bowser bebé intenta secuestrar a la princesa por primera vez en su vida, pero como ocurriría muchas veces más adelante los heroicos Mario y Luigi aparecen para detenerlo. De pronto una armada de platillos voladores ataca el castillo, y cuando todo parecía perdido los pequeñines consiguen escapar a bordo de la nave de Bowser. Algunos años en el futuro el profesor Igat devela su más reciente invención, una máquina del tiempo, y como Peach estaba muy emocionada por vivir una aventura se mete en el aparato y viaja al pasado. Unas cuantas horas de incertidumbre después la máquina vuelve, pero en lugar de traer consigo a la princesa regresa con un violento alienígena que es despachado por los héroes. Sin perder el tiempo Mario y Luigi se meten en un agujero temporal que había aparecido en los jardines del castillo, y luego de recorrer el reino champiñón del pasado y de enfrentarse contra unos cuantos alienígenas, caen derrotados. Por suerte para ellos sus versiones bebé llegan justo a tiempo para rescatarlos, y juntos se embarcan en una épica odisea para detener a los alienígenas, salvar a la princesa Peach y regresar a su tiempo original. Luego de incontables aventuras y de luchar contra todo tipo de abominaciones, los fontaneros se encuentran con la reina de los Shurps y consiguen derrotarla, con lo que todos los involucrados vuelven a sus respectivas épocas. Al ver toda la locura y los peligros a los que estaban expuestos sus hijos en el reino champiñón, los padres de Mario y Luigi deciden enviarlos a la ciudad de Nueva York con la esperanza de que puedan vivir una vida tranquila, y es aquí donde pasan la mayor parte de su niñez y toda su adolescencia, sin imaginar que su hogar estaba muy lejos. Los primeros años como adultos fueron muy duros, y los hermanos, que aún no encontraban su rumbo, probaron distintas profesiones. Mario trabajó como obrero demoliendo edificios viejos, en un taller donde se hacían tortas, fue operario en una fábrica de cemento, corredor de Fórmula 1, se volvió doctor cuando un virus mortal llegó a la ciudad, se hizo arqueólogo para ir en busca de tesoros antiguos, fue árbitro de tenis y hasta tuvo una época en la que se convirtió en referee de boxeo y tuvo la suerte de arbitrar la legendaria pelea entre Mike Tyson y Little Mac que se dio en Nueva York, que como sabemos que ocurrió aquí, pues muy fácil, al pequeño boxeador se le ve entrenando frente a la estatua de la libertad. A pesar de haber probado todos estos trabajos Mario seguía sin encontrar su camino, y llegó a tal nivel de desesperación que se enroló en el ejército y se fue a la guerra. El bigotudo personaje regresó muy cambiado, lleno de crueldad en su corazón luego de haber presenciado todo tipo de horrores, y fue en ese momento que decidió fundar su propio circo al que le comenzó a ir bastante bien. Su principal atracción era Donkey Kong, un torpe gorila que se desvivía por complacer a su amo mientras este se burlaba de él cada vez que se le caía una piña o se hacía daño. Un fatídico día el mono no aguantó más humillaciones, y en un arranque de ira secuestró a Paulina, la novia de Mario por aquellas épocas. El ex soldado fue corriendo a rescatar a su amada, y luego de saltar entre edificios, trepar escaleras y romper barriles con su martillo de demolición, derriba al gorila y salva a su doncella. Furioso con su súbdito por la traición y con el corazón aún negro producto de la guerra, decide encarcelar al gorila, sin imaginar que un nuevo y pequeño animal estaba a punto de entrar en su vida. Donkey Junior, el hijo de Donkey Kong, aparece para rescatarlo, y a pesar de ser apenas un niño, consigue superar mil y un peligros y salva la vida de su padre. Conmovido por la valentía del pequeño junior, Mario recapacita y vuelve a ser la persona noble y trabajadora de antes, pero Donkey Kong quería venganza y secuestra a Paulina nuevamente. Luego de una larga odisea, y de una batalla brutal en lo más alto de una torre, el héroe vuelve a liberar a su amada, y al final de todo termina siendo amigo de su mascota y lo deja en libertad. Poco después a Mario se le presenta una oportunidad de oro, un trabajo como fontanero muy bien pagado para limpiar los desagües de Nueva York. Esta no era una tarea fácil, ya que las alcantarillas se encontraban infestadas por todo tipo de criaturas peligrosas, así que recluta a su hermano Luigi y juntos se adentran en los subterráneos. Luego de eliminar a cientos de cangrejos, moscas y tortugas, los hermanos descubren el tubo del que estaban saliendo, y sin pensarlo dos veces se meten dentro para llegar a una tierra de fantasía. Aquí existen hongos mágicos que los hacen crecer, flores que les dan poderes de fuego y estrellas que los vuelven invencibles por algunos segundos, y quedan tan maravillados que deciden vivir ahí. Lo que no sabían es que el reino champiñón siempre fue su verdadero hogar. Unos días después se enteran que la princesa del lugar, la Dulce Peach, había sido secuestrada por el rey de los Koopas y el heroico fontanero para su rescate. Luego de sortear un sinnúmero de peligros, de enfrentarse con el ejército de Bowser y de rescatar a 7 Toads, Mario llega al castillo final y se enfrasca en un violento duelo con su némesis quien termina por caer en la lava. Gracias a las acciones del héroe, la princesa es rescatada y la tranquilidad regresa al rey, pero poco después el villano la vuelve a raptar y se la lleva a una zona mucho más peligrosa, lo que obliga a nuestro querido fontanero a pulir aún más sus habilidades para salvarla. Pasado un tiempo, y cuando parecía que la paz había llegado para quedarse, Bowser idea un nuevo plan, utilizar las hojas mágicas de un árbol para darle nuevos poderes a su ejército y quedarse por fin con la princesa. El bueno de Mario, que ya se había encariñado con los habitantes del lugar, decide enfrentar a su némesis una vez más, y es durante esta nueva aventura que descubre el poder de la super hoja. Bowser no se había quedado de brazos cruzados, y anticipando que el héroe intentaría detenerlo reclutó a dos nuevos tenientes para su armada, Boom Boom y Pom Pom, pero como siempre el fontanero consigue derrotarlos sin problema. El duelo final termina igual que los anteriores, con el valeroso Mario rescatando a la princesa y con el villano cayendo a la lava, pero esta vez regresa convertido en huesos gracias a la magia de Kamek. Aprovechando que Mario estaba distraído con las celebraciones logra secuestrar a Luigi, y después de que su hermano lo salva rapta a Peach otra vez, pero termina siendo derrotado como de costumbre. El siguiente capítulo de nuestra historia comienza de forma muy conocida, con la princesa Peach siendo secuestrada por el malvado de Bowser. Mario escucha los gritos de la doncella y se dirige al castillo de su rival con intenciones de rescatarla, y luego de recorrer cuartos llenos de lava y de derrotar a algunos de sus lacayos se enfrentan sobre un par de candelabros. La batalla, como siempre, termina a favor de nuestro querido fontanero, pero las cosas toman un giro inesperado cuando Exor, una espada colosal con vida propia, cae del cielo y se instala en el castillo. Muy pronto el fontanero se entera de que Smithy, un ser de pura maldad proveniente de otra dimensión, ha invadido el reino champiñón y tiene planes de conquistarlo, así que no le queda más remedio que embarcarse en una nueva aventura para detenerlo. Durante su viaje se alía con Mallow, Geno, con la princesa Peach y hasta con el mismísimo Bowser, y se disponen a recuperar los 7 fragmentos de estrella que cayeron cuando el gigante bajó de los cielos. De no hacerlo, el sendero de las estrellas quedaría destruido y los deseos de las personas no se cumplirían jamás. Los héroes viven todo tipo de aventuras locas a lo largo y ancho del reino. Se adentran en un espeso bosque para detener al malvado Bowser que estaba paralizando a los Toads de un pueblo cercano con sus flechas, derrotan al demencial punchinelo en lo más profundo de una mina, se enfrentan contra una banda de tiburones pirata en el fondo del océano, llegan a una ciudad en las nubes donde presencian el nacimiento de la coqueta Virdo, y hasta luchan contra un dragón de lava en la parte más caliente de un volcán. Finalmente consiguen llegar a la fábrica de Smith, y luego de una épica batalla en la que el villano se transforma en todo tipo de aberraciones metálicas se llevan la victoria. Gracias a los héroes el camino de las estrellas es reparado, pero el poder de los astros era tal que un poco de este se queda en el reino y se transforma en las estrellas de poder, lo que nos lleva a los eventos de Super Mario 64. La última vez vimos como Mario, Peach, Malo, Geno y Bowser derrotaron al malvado Smithy y salvaron al reino al final de Super Mario RPG, lo que ocasionó que un poco del poder de las estrellas se quedara en el mundo. Esto cambió por completo al reino champiñón y pondría en marcha los eventos de Mario 64, pero antes de que visitemos esa joyita quiero que nos relajemos un poco y nos quedemos dormidos. ¿Para qué? Pues para poder entrar en Subcon, aquel maravilloso mundo de los sueños donde ocurre Super Mario Bros 2. Hasta antes de Mario RPG el fontanero veía a Peach como una princesa indefensa que siempre iba a necesitar que la rescate, pero luego de luchar a su lado y de derrotar a Smithy con su ayuda se dio cuenta de que había estado muy equivocado. Con esta idea rondando por su cabeza Mario se quedó dormido y soñó que vivía mil y una aventuras en una tierra muy diferente al reino champiñón, junto a su hermano, a un honguito y al lado de la valiente princesa Peach. Los héroes se enteran de que Subcon era un lugar pacífico hasta que llegó Ward, un enorme y malvado sapo que había encerrado a los habitantes del lugar dentro de un jarrón. Mario y sus amigos no pierden el tiempo y se embarcan en una nueva odisea para rescatar al mundo de los sueños, lo que los lleva a visitar desiertos de arenas movidizas, a adentrarse en cavernas oscuras, a volar por los cielos en alfombras mágicas y hasta a subirse en la espalda de unas ballenas gigantescas. Los héroes van derrotando uno a uno a los tenientes del ejército de Ward y finalmente llegan a su guarida, donde luego de obligarlo a comer vegetales, su gran debilidad consiguen derrotarlo. Gracias a esto Subcon vuelve a estar en calma, pero mientras el fontanero soñaba de lo lindo, Bowser ya se encontraba preparando su nuevo y malvado plan. Para asegurarse de no fallar otra vez el villano se prepara como nunca antes. Alista a un ejército descomunal de Goombas, Koopa Troopas, Bobooms y hasta recluta al mismísimo Sol, construye una flota de maquinarias de guerra y envía a los Koopalings, los nuevos generales de su armada, a conquistar los países vecinos al reino champiñón. Estos roban las varitas mágicas de los reyes de cada territorio y los convierten en animales, por lo que queda en manos de los hermanos Mario y Luigi restaurar la paz en el maravilloso mundo champiñón. Y por si todo esto no fuera suficiente, también secuestra a la princesa. Como no podía ser de otra manera, los héroes visitan uno a uno los reinos conquistados por Bowser y los van liberando del yugo de los Koopalings. Es así como derrotan a Larry en el reino de las praderas, a Morton en lo más profundo del desierto, a Wendy en una región cubierta de agua, a Iggy en la tierra de los gigantes, a Roy en el reino de los cielos, a Lemmy en una tierra congelada, y a Ludwig en una inhóspita región cubierta de plantas piraña y tubos. Finalmente y luego de una larga travesía llegan a un reino de lava y oscuridad donde Bowser había construido su fortín. A pesar de tener todo en contra los fontaneros no se acobardan en ningún momento, y luego de recorrer aviones, barcos y tanques de guerra se escabullen en el castillo del villano y consiguen derrotar. Con la princesa a salvo y el mundo champiñón por fin en paz, los héroes regresan a su hogar. Al poco tiempo y cansados de tantas aventuras, los hermanos y la princesa se van de vacaciones a la tierra de los dinosaurios, pero para su pésima suerte Bowser y lo que quedaba de su ejército también llegaron ahí para recuperar fuerzas. Según el manual del juego, el barco hundido que visitamos antes de entrar en la guarida del villano es uno de los aviones de guerra de la tercera entrega, y es por eso que podemos estar seguros de que Super Mario World ocurre inmediatamente después. Como ya te podrás imaginar, el relajo de nuestros héroes duraría muy poco, ya que nada más al llegar Peach desaparece sin dejar rastro. Los fontaneros se ponen a buscarla inmediatamente, y es así como se enteran de que el rey Koopa la había raptado y había encerrado a todos los Yoshis del reino dentro de huevos mágicos. A pesar de estar de vacaciones Mario y Luigi se ven obligados a emprender una nueva travesía para rescatar a la princesa, lo que los lleva a descubrir un nuevo poder gracias a la capa voladora, a adentrarse en tétricas casonas embrujadas, a visitar una isla hecha de chocolate y un bosque de ilusiones y hasta llegan al mismísimo camino de las estrellas que el fontanero visitó en Super Mario RPG. Durante su aventura los héroes tienen el apoyo de los Yoshis, y es gracias a ellos que consiguen derrotar a los 7 Koopalings y llegan a la guarida de Bowser. Luego de un combate brutal el fontanero consigue salir victorioso, con lo que la princesa y los Yoshis son rescatados, la tierra de los dinosaurios queda en armonía y nuestros héroes regresan a casa. Lo que Mario no sabía es que su próxima aventura estaba a punto de empezar. Mario y Yoshi se volvieron inseparables luego de los eventos de Super Mario World, y como el reino champiñón estaba viviendo una época de paz pasaban sus días divirtiéndose de lo lindo. Una mañana como cualquier otra la princesa los llama muy preocupada y les pide que viajen a la tierra de las joyas, un reino aliado, para salvarlo de las garras de Bowser y sus ecuaces. Peach les cuenta que el villano secuestró al rey y al príncipe del lugar y robó las 12 gemas mágicas, lo que hizo que un terremoto partiera en dos al reino y se crease una tierra de luz y otra de oscuridad. Para ayudarlos en su misión la princesa les entrega una escopeta, y con esta en su poder el dúo se embarca en una nueva y peligrosa odisea. Los Koopalix, conscientes de la gran fuerza de Mario, construyen unos poderosos robots para hacerle frente, pero ni con esas consiguen derrotarlo. Luego de aniquilar a los 7 Koopalix, a un calamar robótico, a Magikupa, a un bug gigante y a un submarino con forma de Koopa Troopa, los héroes llegan al castillo de Bowser y se encuentran cara a cara con su némesis. Al igual que sus súbditos, el villano se había preparado muy bien y había fabricado una armadura muy resistente, pero luego de recibir unos cuantos disparos termina por rendirse. Con el poder de las gemas Mario y Yoshi restauran al reino, y luego de despedirse de sus nuevos amigos regresan para contarle las buenas nuevas a Peach. Mientras todo esto ocurría, el poder de los astros que llegó al mundo al final de Super Mario RPG siguió creciendo, y en cierto momento dio vida a las estrellas de poder. La princesa estaba muy agradecida con el fontanero por haber ayudado a sus amigos en el reino de las joyas, así que le manda una invitación para que venga al castillo a comer un pastel horneado por ella misma. El héroe, muy emocionado, se pone su mejor traje y se mete en un tubo para llegar temprano a su cita, pero ni bien cruza las puertas del castillo y escucha una voz muy familiar. No hay nadie en casa, ahora vete, muajaja. Muy preocupado por Peach, se pone a investigar y se encuentra con un honguito que le explica la situación. El rey Koopa había descubierto el gran poder de las estrellas y las había utilizado para atrapar a la princesa y crear distintos mundos dentro de las pinturas. La única forma de rescatar a su amada era recolectando las estrellas que Bowser había escondido dentro de los cuadros y utilizarlas para llegar hasta él, así que Mario no pierde el tiempo y comienza a meterse en las pinturas. Esto lo lleva a vivir todo tipo de aventuras increíbles, se enfrenta contra el rey de los Bob-Oms en lo más alto de una montaña, compite en una frenética carrera contra un pingüino gigante, se sumerge en las profundidades del océano para quitarle su estrella a una bestia aterradora, explora una mansión embrujada donde un piano con dientes quiere tragárselo y hasta llega a las nubes y se monta en un barco volador. Finalmente, y luego de conseguir 70 estrellas, el héroe llega a lo más alto del castillo, se enfrenta una vez más contra su némesis y lo agarra de la cola para mandarlo a volar. El poder de las estrellas termina liberando a la princesa y luego de regalarle un beso a su salvador cumple su promesa y le prepara un pastel. Mientras todo esto ocurría, el perezoso de Yoshi descansaba de lo más tranquilo en el techo del castillo. Como Mario no había llevado a Luigi en sus últimas aventuras, este se había quedado tranquilo en casa, y un día como cualquier otro recibe una misteriosa carta en el buzo. Supuestamente había ganado una mansión en un concurso en el que ni siquiera estaba participando, y muy emocionado llama a su hermano para contarle la noticia y le pide que se encuentren en el lugar. Al llegar a la casona, que no se veía para nada como en la foto, Luigi es atacado por un fantasma, pero justo en ese momento aparece el profesor Elving Gad y lo rescata con una de sus creaciones. Luego de presentarse, el científico le cuenta que la mansión apareció como por arte de magia hace unos cuantos días, y que vio a un hombre de gorra roja muy parecido a él entrando por la puerta principal para no salir más. Temiendo por la vida de su hermano, el asustadizo de Luigi se embarca en una espeluznante odisea a través de la mansión, y gracias a la aspiradora poltergast 3000 del profesor comienza a atrapar uno a uno a los fantasmas. Poco después de capturar a una pareja de esposos y a su engreído y gigantesco bebé, se entera de que el malvado rey de los Boos había encerrado a Mario dentro de una pintura. El amor por su hermano pudo más que el miedo que sentía, y luego de recorrer de pies a cabeza la mansión y de apresar a todos los secuaces del rey se enfrentan en un duelo final sobre el techo. El gran Boos se mete dentro de un traje mecánico de Bowser pero ni con esas consigue derrotar al héroe verde, y después de un combate intenso Luigi se lleva la victoria, rescata a Mario y ambos vuelven a casa. Mario era consciente de que había dejado de lado a su hermano en sus últimas aventuras y se prometió a sí mismo que lo llevaría la próxima vez, lo que él no sabía es que esa próxima vez llegaría más temprano que tarde. A las pocas semanas unos representantes del reino de los frijoles visitan a Peach con regalos muy generosos, pero muy pronto se descubre que se trataba de los malvados Cacleta y Fofol y terminan robándole su voz. Mario y Luigi llegan muy tarde y se encuentran con que Bowser estaba intentando secuestrarla otra vez, y luego de unos cuantos pisotones el héroe rojo vence a su némesis sin problema. Uno de los honguitos les cuenta que Cacleta había reemplazado la voz de Peach con explosivos, y al verlo con sus propios ojos el rey Koopa decide ayudar a los hermanos, ya que si secuestraba a la princesa en ese estado su castillo terminaría en ruinas. Es así como los héroes emprenden su viaje rumbo al reino de los frijoles utilizando la nave de Bowser, pero a medio camino son atacados por Fofol y terminan cayendo en la frontera. Como era de esperarse, muy pronto los hermanos se ven envueltos en todo tipo de aventuras locas, se enfrentan contra un dragón en lo más alto de una montaña y este resulta ser el príncipe del lugar, Luigi se viste como Peach para intentar engañar a Cacleta, logran que un par de herreros legendarios les forjen sus martillos y hasta utilizan sus habilidades de fontaneros para reparar unas tuberías. Es durante su odisea que los héroes descubren el verdadero objetivo de la bruja, activar un artefacto milenario conocido como la estrella frijol que podía conceder cualquier deseo. La clave, por supuesto, era la dulce voz de Peach. El dúo se enfrenta con la villana antes de que concrete su plan y consiguen matarla, pero su fiel sirviente coge su espíritu y lo mete dentro del cuerpo de Bowser, dando vida así a la poderosa y aterradora Bouletta. La bruja conquista el castillo del rey Koopa y lo utiliza para atacar al reino frijol, y a los héroes no les queda otra opción más que adentrarse en su fortaleza. Luego de vencer a los 7 Koopalings, que creían estar sirviendo a su amo, el dúo se enfrenta contra Bouletta en un combate de proporciones épicas, y cuando parecía que todo estaba perdido son devorados y terminan por vencer al espíritu de la bruja dentro del cuerpo de Bowser. Gracias a los hermanos la paz regresa al reino de los frijoles, y todos juntos vuelven a su hogar en el avión de la princesa. Visitar tantos reinos distintos hizo que Bowser abriera su mente y se pusiera a investigar otras opciones para derrotar a Mario, y fue así como escuchó de una misteriosa isla donde había un cetro capaz de controlar las emociones de las personas. Con el artefacto en su poder el rey Koopa lanza un ataque sorpresa en el castillo de Peach, y es gracias al báculo que logra capturar a ambos hermanos. La princesa y Toadsworth estaban dando un paseo cuando todo ocurrió, y al regresar al castillo lo encuentran sumido en el más profundo caos. Consciente de que era la única capaz de rescatar a los héroes, Peach decide viajar a la isla de las emociones donde Bowser los tenía secuestrados, y luego de recibir un paraguas mágico de Toadsworth se embarca en su aventura. Gracias a la experiencia que ganó en Mario RPG, la princesa consigue derrotar a todos los lugartenientes del rey Koopa, y finalmente luchan de igual a igual en su fortaleza. Incluso con los poderes del cetro Bowser termina perdiendo, y en un último acto de desesperación utiliza su magia para volverse gigante. A pesar de todo la princesa lo vuelve a derrotar, y de un certero sombrillazo lo manda a volar por los cielos y rescata a los fontaneros. Mario había sido secuestrado no una, sino dos veces en los últimos tiempos, lo que hizo que perdiera confianza en sí mismo y cayera en depresión. El héroe decide alejarse del reino champiñón para pensar en su futuro y entrenar su mente y su cuerpo, y luego de empacar unas cuantas cosas, se marchó. La última vez nos quedamos con el héroe sumido en la más profunda depresión luego de haber sido secuestrado no una sino dos veces por el malvado Bowser, lo que hizo que se fuera muy lejos para recuperar la confianza en sí mismo y entrenar su cuerpo y mente. Luego de viajar por varias semanas sin rumbo definido Mario llegó a la misteriosa tierra de Sarazaland de la cual nunca había escuchado. Pronto se dio cuenta de que este lugar era muy distinto a su querido reino champiñón, aquí los caparazones de los Koopa Troopas explotaban como si fuesen Bob-Obs, la flor de fuego no crecía por ningún lado y en lugar de eso había una variante que permitía arrojar bolas rebotinas. Los alienígenas robots y zombies eran cosa de todos los días y manos gigantescas se escondían dentro de los tubos aguardando a su próxima víctima. El fontanero se entera de que un alienígena llamado Tatanga había invadido Sarazaland, hipnotizado a sus habitantes y secuestrado a la princesa Daisy, y como esta era una oportunidad perfecta para poner a prueba sus habilidades decide ayudar. Es así como visita al país de Virabuto con sus desiertos y pirámides y derrota a una esfinge milenaria, se adentra en el misterioso territorio de Muda y monta un submarino para luchar contra un caballo de mar gigante, se va al reino del este donde viaja sobre rocas y enfrenta a una estatua viviente y finalmente llega a la tierra de Chai donde surca los cielos y derrota al último comandante de Tatanga. En ese momento el extraterrestre aparece e intenta derribarlo con su nave espacial, y aunque la batalla resulta muy dura para el fontanero al final consigue llevarse la victoria y salva a Daisy. Como no podía ser de otra manera la princesa le agradece con un beso. Luego de sus aventuras en Sarazaland Mario se sentía mucho mejor y decide regresar a casa, pero al volver se da cuenta de que Bowser había aprovechado su ausencia para construir fortalezas por todos lados. El héroe no iba a permitir que su hermoso reino champiñón se convirtiese en tierra de los Koopas, así que desempolva su martillo de cuando trabajaba como obrero de construcción y se dispone a demoler los edificios del villano. Sus destructivas aventuras lo llevan a enfrentarse al hombre berenjena, a una tortuga que había estudiado ingeniería civil, a un extraño robot con forma de tuerca y a su rival de antaño 4man Spike, y finalmente se enfrasca en un duelo de demolición contra su némesis. Como era de esperarse Mario sale campeón, y con el reino a salvo se reúne con su amada Peach y con su hermano. Sus travesías por Sarazaland le habían devuelto la paz y lo hicieron darse cuenta de que este siempre sería su hogar. La princesa estaba tan feliz de tenerlo de vuelta que organiza un viaje para llevárselo a la Isla Delfino, un paraíso de playas hermosas y paisajes alucinantes donde Mario podría relajarse y botar todo el estrés. Luigi entendía que su hermano necesitaba descansar así que se queda en el reino champiñón para cuidarlo en su ausencia, y el fontanero de gorra roja, junto a Peach, a Toadsworth y a unos cuantos honguitos se suben al avión real y comienzan sus vacaciones. Estas sin embargo terminarían antes de comenzar, ya que nada más al aterrizar se encuentran con una especie de baba pegajosa cubriendo el suelo. Como todo buen héroe Mario no pierde el tiempo y se pone a investigar la zona, y luego de conversar con unos cuantos piantas se topa con Flood. Este era un nuevo invento del profesor Higat que servía para lanzar chorros de agua y flotar por unos cuantos segundos, y es gracias a su nuevo aliado que limpia el puaj y consigue uno de los shine sprites. Sin embargo, y a pesar de sus buenas intenciones, Mario es detenido por la policía local, y durante su juicio se entera de que la isla estaba completamente cubierta por aquella pintura extraña. Alguien muy parecido a él estaba contaminándolo todo, y por su culpa los shine sprites se habían ido y la isla delfino estaba sumida en el más profundo caos y oscuridad. Los piantas necesitaban un responsable así que declaran culpable a nuestro héroe, y luego de hacerlo pasar una noche en prisión lo obligan a limpiar la isla y a recolectar los shines perdidos. Bonitas vacaciones, ¿no Peach? El fontanero no pierde el tiempo y lo primero que hace es dirigirse a la plaza central, donde se enfrenta a una planta piraña hecha de baba y se encuentra cara a cara con el Mario oscuro. Este intenta raptar a la princesa pero el fontanero lo detiene justo a tiempo, y luego de una corta persecución escapa metiéndose en uno de sus grafitis. Mario lo persigue y aparece en las colinas Bianco donde conoce y se enfrenta por primera vez a Peach y piraña, y muy pronto se ve obligado a competir en frenéticas carreras contra Irpiantísimo, a revivir a un pájaro de arena legendario y surcar los cielos en su espalda, a investigar un hotel infestado de Buzz, a luchar contra un agresivo wiggler en medio de la playa, y hasta a lavarle los dientes a un monstruo de las profundidades, y es así como va recolectando shine sprites y limpiando la isla de a pocos. En cierto momento el Mario sombrío rapta a la princesa y se la lleva a un parque de diversiones cercano, dando pie a un duelo de proporciones épicas que Mario libra sobre una montaña rusa. Luego de la batalla el clon revela su verdadera identidad, se trataba nada más y nada menos que del hijo de Bowser. Su papá le había dicho que Peach era su madre y que tenía que rescatarla del malvado Mario, y luego de revelar que su pincel mágico era también un invento del profesor Higat, escapa llevándose a Peach. El fontanero, que estaba en shock por la noticia, solo atinó a quedarse parado con cara de lelo mientras todo esto ocurría. Finalmente consigue 70 shines y abre el camino a la montaña corona donde aguardaban Bowser y Junior, y luego de atravesar un mar de lava incandescente los encuentra de lo más tranquilos dándose un baño en un jacuzzi. El enfrentamiento resulta bestial pero Mario consigue hacerse de la victoria gracias a su amigo Flood, y es así como Bowser y su hijo salen volando por los aires. La tranquilidad regresa a la isla delfino y el héroe y sus amigos pueden por fin disfrutar de unas merecidas vacaciones. Mientras su hermano vivía todas estas aventuras Luigi decide aprovechar el tiempo y estudia medicina, lo que resulta perfecto ya que justo en ese momento el reino es azotado por un virus de otro planeta. Gracias al fontanero de gorra verde y a sus pastillas con forma de L, la enfermedad no pasó a mayores. El siguiente capítulo de nuestra historia comienza con otra epidemia, esta vez causada por un mal que hacía que los Toads se hinchasen de forma descomunal. Esta enfermedad, que fue bautizada como Globus, se salió de control rápidamente, así que la princesa convoca a una reunión de emergencia con los mejores científicos del reino, con un espíritu de estrella llamado Starlow y con los hermanos fontaneros. De la enfermedad se sabía muy poco, lo único claro era que estaba siendo causada por un hongo desconocido, y en medio del debate aparece Bowser y fiel a su estilo comienza a causar destrozos. Mario le da un par de pisotones y lo deja tirado en el suelo, y utilizando los poderes de Starlow y sus propios deseos, Peach lo manda a volar a un bosque cercano. Es ahí donde el rey Koopa se topa con un misterioso y encapuchado vendedor, y sin notar sus malas intenciones y a pesar de las advertencias de Kamek, le acepta un supuesto hongo de la suerte y se lo come. Como ya te imaginarás la Zeta no era buena y el comerciante no era otro que Fofol, y luego de revelar sus planes de conquistar el reino se va volando muy sonriente. El hongo hace que Bowser pierda el control de su cuerpo y absorba todo a su alrededor, y sin pensársela ni un segundo regresa a la reunión, se los traga a todos y cae inconsciente. Mario despierta muy confundido en el estómago de su némesis, y mientras recorría sus viscosos alrededores se encuentra con Starlow y con su hermano y los saca de un apuro. Al no tener forma de escapar, los héroes se ven obligados a trabajar con el rey Koopa y juntos viven un sinnúmero de aventuras locas, aniquilan a un bicho que estaba bloqueando su fuego y a otro que le causaba tremendo dolor de barriga, potencian sus músculos para que jale una isla entera y hasta lo vuelven un gigante para que pueda enfrentarse a castillos, trenes, torres y robots como si se tratase del mismísimo Godzilla. En cierto momento encuentran a la princesa y esta les revela las verdaderas intenciones de Fofol, quería utilizar a la Estrella Negra, un ente malvado de gran poder que aguardaba debajo del pueblo de los Toads para dominar al mundo. La única con el poder de revivir a aquel ser de oscuridad era Peach, y como Fofol lo sabía no demora en secuestrarla. Mario y Luigi escapan de las entrañas de Bowser y se apresuran para intentar detenerlo, pero llegan demasiado tarde, el villano ya había conseguido la Estrella Negra y utiliza su energía para formar una barrera fuera del castillo de la princesa. El Dr. Toutley les dice que la única forma de romper el muro y de desaparecer la enfermedad era creando una medicina milagrosa, y que para eso necesitaba de tres curas estelares. Después de varias aventuras y más de un embrollo los héroes crean el medicamento legendario, con lo que erradican al globus del reino y destruyen la barrera que rodeaba el castillo. Mario, Luigi y Bowser van derrotando uno a uno a los tenientes de Fofol, y justo antes de que pueda absorber los poderes de la Estrella Negra, el rey Koopa le da tremendo puñetazo y lo manda a volar. Esto ocasiona que el ente de oscuridad se meta dentro de su cuerpo, y a pesar de que los hermanos lo persiguen por todos lados intentando destruirlo, termina absorbiendo parte del ADN de Bowser y se transforma en su versión oscura. Este rey koopa de oscuridad asimila a Fofol y consigue nuevos poderes, y los héroes se ven obligados a aliarse con Bowser una vez más para derrotar a esta nueva amenaza. La batalla resulta legendaria y se libra en dos frentes, con Bowser luchando en una de las torres del castillo y los fontaneros haciendo lo propio dentro de su cuerpo, y finalmente, luego de mil y un golpes y poderes, logran salir campeones. En un último acto de maldad Fofol explota en el interior de Bowser para intentar matar a los héroes, pero lo único que consigue es acabar con su propia vida y hace que el rey Koopa vomite a todos los que se había tragado. Con el reino champiñón en paz y la princesa a salvo, las cosas regresan a la normalidad. Unos meses más tarde, y buscando un poco de relajo luego de sus últimas aventuras, los héroes Peachy Toadsworth se trepan en un globo aerostático con rumbo a la isla Amodora, un lugar donde se decía las personas dormían mucho mejor. Durante el trayecto una almohada de color negro cae en el dirigible y se transforma en una sombra malévola, pero por suerte el heroico Mario estaba ahí y la derrota con facilidad. Ya en la isla se nos revela que todo había sido una pesadilla de Luigi y que el viaje había transcurrido de lo más tranquilo. El grupo se dirige al castillo Amodora donde se reencuentran con su amiga Starlow y conocen al Dr. Liron, el dueño de aquel mágico y soñoliento lugar. Este les cuenta que los antiguos habitantes de la isla, los Modorros, desaparecieron de un día para el otro sin dejar rastro, y poco después la princesa y Toadsworth caen por error en unas ruinas milenarias. Los hermanos siguen su rastro y muy pronto dan con ellos y con una misteriosa almohada de piedra, y como Luigi estaba cansado se echa a dormir mientras los demás seguían investigando. Es así como un portal al mundo de los sueños aparece y la siempre curiosa princesa es absorbida. Sin pensársela dos veces Mario corre tras él, y luego de nadar por un mar psicodélico y de investigar una versión muy extraña del castillo Amodora se encuentra con el Luigi soñador. Este, que era un reflejo de cómo se veía Luigi a sí mismo dentro de sus sueños, decide ayudar a su hermano y juntos se enfrentan a la nube negra que tenía prisionera a Peach. A pesar de sus esfuerzos no logran rescatarla y el ente se la lleva a las profundidades del mundo de los sueños, y justo en ese momento escuchan una voz extraña que los guía a rescatar a Duermeverto, el antiguo príncipe del reino Amodora. Este les explica que miles de años en el pasado él y su pueblo fueron los responsables de cuidar un par de piedras mágicas capaces de conceder deseos, pero un fatídico día una de ellas fue robada por Antasma. Los Modorros, que tenían el poder de viajar al mundo de los sueños a su antojo, lograron encerrar al villano ahí, pero en el último segundo este destrozó la roca y convirtió a los habitantes de la isla en almohadas de piedra. Duermeverto les ruega que lo ayuden a salvar a su gente y los hermanos aceptan con gusto, ya que después de todo ese camino los llevaría a la princesa. Bowser no tarda en encontrar el reino de los sueños y confronta a los héroes justo cuando estaban por rescatar a Peach, y Antasma, queriendo aprovechar la gran fuerza del Koopa lo convence para trabajar juntos. Bowser acepta la oferta y con sus nuevos poderes derrota a los fontaneros sin problema, pero por algún extraño motivo se va sin llevarse a la princesa. Lo que sigue es una aventura de proporciones épicas en la que Mario y Luigi hacen hasta lo imposible para detener los planes de ambos villanos y salvar al mundo, lo que llega a su clímax con un duelo legendario contra Antasma y contra el poderoso Bowser de los sueños. Como de costumbre nuestros héroes salen vencedores y salvan el día, y pasado el peligro el guardián de la isla convierte una de las piedras mágicas en una moneda gigante que esparce riquezas por el mundo. Todo ese dinero llevaría a Mario a querer probar nuevas cosas y emprender rumbos distintos. La última vez nos quedamos luego de que nuestros héroes consiguieron rescatar a la isla Amodorra de la malvada Antasma, lo que llevó a que el guardián del lugar crease una moneda de oro gigante y la usase para esparcir riquezas por el mundo. Ya de vuelta en casa y con intenciones de hacer crecer las arcas del reino, la princesa envía a Mario y a Luigi en una aventura para recolectar las monedas que habían aparecido por el mundo, y los héroes, siempre tan obedientes, se colocan sus trajecitos de tanuki y emprenden el vuelo. Los Koopalinks no tardan en aparecer, y luego de atacarlos cobardemente se llevan a Peach a bordo de la nave Koopa Payaso. Los hermanos no pierden el tiempo y corren tras ellos, y es así como se ven envueltos en una nueva y peligrosa odisea para rescatar a la dulce princesa. Su misión los lleva a praderas colmadas de Goombas y a cavernas subterráneas, a sumergirse en las profundidades del océano y a visitar calurosos desiertos, a ser perseguidos por un buco losal en una mansión embrujada, a viajar por los cielos a bordo de un barco volador y hasta llegan a un lugar en blanco y negro que recordaba a sus aventuras en Super Mario Bros 3. Además de tener que enfrentar a los traviesos Koopalinks, Mario y Luigi se topan también con los Reznor, esos triceratops de ojos blancos que intentaron detenerlos en la isla de los dinosaurios hace ya bastante tiempo. Luego de vencer al violento de Ludwig en combate el par encuentra a la princesa, pero para su mala suerte la nave Koopa Payaso vuelve a hacer de las suyas y se la lleva a la fortaleza de Bowser. Siguiendole el rastro nuestros héroes llegan a una tierra colmada de volcanes y de lava, pero incluso con todo en contra consiguen llegar a la guarida de su némesis y lo derrotan sin mucho problema. Justo antes de que rescaten a Peach los Koopalinks vuelven a aparecer y utilizando su magia negra transforman a su rey en una bestia colosal que no estaría fuera de lugar en una película de Godzilla. El villano, más molesto que nunca, lanza garrazos por todos lados para intentar derribarlos, pero al final del día los fontaneros se llevan la victoria y salvan a la princesa. Una vez más este par de bigotudos héroes le había devuelto la paz al reino. Mario había recolectado tanto dinero en su última aventura que no sabía qué hacer con él, y aprovechando que Bowser estaba inactivo se va de viaje y termina comprando una isla a la que pone de nombre Mario Land. Además de tener su propio castillo, el héroe manda a construir una versión gigantesca y mecánica suya, y como no tenía mayor responsabilidad se prepara para pasar una temporada tranquila en sus tierras. El descanso sin embargo le duraría muy poco, ya que al cabo de unos días aparece Wario, toma posesión de su fortaleza y esparce 6 monedas doradas a través del reino. El fontanero solo podía entrar en su castillo si es que recolectaba las 6 monedas, así que no le queda de otra más que embarcarse en una aventura a través de Mario Land para derrotar a los tenientes de este nuevo villano. Primero se adentra en un árbol colosal donde lucha contra un pajarraco que andaba muy molesto, luego llega a la casa de un gigante donde mide fuerzas con un ratón de su tamaño, después visita la zona de la calabaza donde una bruja era reina y soberana, se sumerge en las profundidades del mar para derrotar a un pulpo. Entra en la estatua gigante que había mandado a construir para enfrentar a los tres chanchitos y finalmente viaja al espacio exterior donde se encuentra con Tatanga, aquel alienígena que alguna vez intentó conquistar Sarasaland. Finalmente el bueno de Mario consigue las 6 monedas de oro y las utiliza para adentrarse en su antigua fortaleza, y luego de esquivar lagos de lava, bolas de espinas y rodillos que buscaban convertirlo en papilla, se encuentra cara a cara con Wario. Este lo esperaba de lo más contento sentado en su trono, pero como ya te imaginarás nuestro fontanero no tarda mucho en ponerlo en su lugar. Con el villano derrotado Mario recupera por fin su castillo, y ahora sí decide tomarse esas vacaciones que tanto tiempo llevaba mereciendo. Wario quedó muy resentido luego de su derrota, y para desquitarse se dijo que conseguiría un castillo incluso más grande e impresionante que el de su némesis. Poco después se entera de que un grupo de piratas, liderados por la capitana Sirope, tenían en su poder una enorme estatua de oro de la princesa Peach que habían hurtado del reino champiñón, y con intenciones de robársela para financiar sus sueños Wario viaja a la isla donde la tenían. El avaricioso y rechoncho personaje vive mil y una aventuras en el lugar mientras va robando los tesoros de los piratas y se enfrenta con sus líderes, y finalmente llega a los aposentos de la capitana con intenciones de quitarle la estatua. Para defenderse Sirope convoca a un genio, pero ni con esas logra detener a Wario que solo pensaba en su premio. Finalmente el antihéroe destruye la fortaleza pirata y muy feliz se pone a admirar la escultura, pero justo en ese momento Mario aparece a bordo de un helicóptero y se lleva la imagen con intenciones de regresársela a su reina. Como era de esperarse Wario queda muy molesto y jura venganza. Bowser había escuchado que Mario andaba lejos así que intenta conquistar al reino una vez más, y aprovechando que Peach había invitado a Luigi y a un par de Toads a su castillo para almorzar lanza un ataque sorpresa. Esta vez el villano había equipado su nave con un enorme brazo robótico, y luego de usarlo para mandar a volar a los héroes se lleva a la princesa. A pesar de sus temores Luigi se sentía preparado para defender al reino luego de haber vivido mil y una aventuras al lado de su hermano mayor, así que deja el miedo de lado y se embarca en una odisea para detener los planes de Koopa y salvar a Peach. El fontanero no la tendría nada fácil ya que Bowser había convocado a sus secuaces más poderosos. Estaban los 7 Koopalings, Boom Boom, Kamek, un sumo gigante y hasta su propio hijo, todos unidos con el único propósito de frenar al héroe de gorra verde. Aun así Luigi no se dejó intimidar, y luego de aliarse con los Yoshis y de descubrir un nuevo poder en el trajecito de ardilla, viaja por el territorio derrotando uno a uno a los villanos. Nuestro fontanero supera todas y cada una de las adversidades y finalmente llega al castillo de Peach, que había sido transformado en un infierno de lava y destrucción por obra y gracia del rey Koopa. Después de esquivar las violentas embestidas de Junior el héroe llega a lo más profundo de la fortaleza y se encuentra con Bowser, y utilizando todo lo aprendido durante su viaje logra mandarlo directito a la lava. Kamek y Junior sin embargo no se iban a dar por vencidos tan fácilmente, y con un hechizo de magia negra convierten al villano en un titán. El pequeño Koopa se une a su padre y juntos intentan matar a Luigi, pero este, luego de una batalla de proporciones épicas y contra todo pronóstico, se lleva a la victoria. El bigotudo y verde fontanero corre al encuentro de la princesa, y después de recibir un beso en el sombrero como agradecimiento el castillo regresa a la normalidad. Llenar los zapatos de su hermano no había sido nada fácil, pero gracias a la valentía de Luigi el reino champiñón quedó en paz. Unas semanas más tarde Mario regresó muy relajado de sus vacaciones en Mario Land, y como aún tenía dinero de sobra y Bowser seguía lamiéndose las heridas luego de ser humillado por su hermano, aprovechó el tiempo para comenzar un emprendimiento. El héroe de gorra roja utilizó buena parte de sus monedas para construir una fábrica de juguetes, siendo su principal producto el mini Mario. Como el fontanero era muy querido por todos en el reino, los juguetitos se volvieron increíblemente populares. Tanto es así que Donkey Kong, el hijo de aquel monito que alguna vez se enfrentó a Mario luego de que este secuestrara a su padre, vio el anuncio por televisión y quiso uno para él. Como era de esperarse los muñecos estaban agotados en todas partes, pero como el gorila estaba tan obsesionado con tener uno se mete en el taller donde los hacían y roba todos los que estaban fabricando en ese momento. Mario se entera de lo sucedido y persigue a Donkey Kong, todo mientras va recolectando llaves, aprieta switches y utiliza su confiable martillo para abrirse paso. Finalmente el fontanero alcanza al ladrón y se burla cruelmente de él, ya que al pobre monito se le habían caído todos los juguetes de la bolsa mientras corría por la ciudad. Muy avergonzado y molesto, Donkey secuestra a los Toads de la fábrica y trepa un gran edificio, pero el héroe vuelve a derrotarlo y el gorila termina cayendo sobre un camión que estaba transportando mini Mario. El mono aprovecha la oportunidad y se lleva unos cuantos en su bolsa, aunque la historia vuelve a repetirse y es superado una vez más por el fontanero de gorra roja. Derrotado, triste y sin energías, Donkey Kong se pone a llorar, lo que conmueve al noble de Mario quien termina regalándole uno de los juguetitos. Gracias a esta aventura el fontanero terminó ganando un nuevo y gorilesco amigo. El siguiente capítulo de nuestra historia comienza en un día muy especial para el reino champiñón, el cumpleaños de Peach. Mario, Luigi, la princesa y un par de honguitos estaban celebrando muy felices en el castillo cuando reciben una torta gigante, y muy emocionados se acercan para comérsela. Esta sin embargo era una trampa muy ingeniosa ideada por Bowser Jr, quien aprovecha el pánico y secuestra a la pobre y dulce Peach con ayuda de los Koopalinks. Los fontaneros corren desesperados detrás de la nave enemiga pero no logran alcanzarla, y es así como se ven envueltos en una nueva odisea que los llevaría a vivir todo tipo de aventuras a través del vasto y colorido mundo champiñón. A Larry lo derrotan en el hermoso reino de las praderas, Roy cae en lo más profundo del desierto, Lemmy en las tierras congeladas, Wendy en el mundo del océano, Iggy en un bosque muy tupido, Morton en el tope de una montaña y Ludwig en lo más alto del cielo, y finalmente, luego de haber enfrentado también a Bowser Jr en más de una ocasión, los hermanos llegan a las tierras de fuego donde el rey Koopa había construido su fortín. Ni la lava, ni el hijo de Koopa, ni siquiera Kamek logran detener a los héroes y estos terminan donde Bowser, quien los esperaba con cara de pocos amigos en un puente suspendido sobre el magma. El combate resulta intenso pero Mario se hace con la victoria, y cuando parecía que por fin rescataría a la princesa se nos revela que quien estaba en la jaula no era otro que Kamek. El brujo se burla de nuestro héroe y acto seguido utiliza su magia para volver gigante a su amo, y este, más molesto que nunca, comienza a perseguirlo mientras destruye todo a su paso. Por suerte el fontanero de gorra roja encuentra un switch y lo presiona derrotando a Bowser, con lo que la princesa es rescatada y las cosas vuelven a la normalidad. Lo que Luigi no sabía, mientras le abría muy amablemente la puerta del dirigible a su hermano y a Peach, es que estaba a punto de vivir una nueva y terrorífica aventura. Unos meses más tarde, con el reino aún en paz, Luigi descansaba de lo más tranquilo en su casa, y de pronto el televisor de su sala comenzó a comportarse de forma muy extraña. Emulando la escena clásica de la niñita en la película Poltergeist, el fontanero se acerca con miedo al aparato, y unos instantes después es sorprendido por el profesor Igat. Este no pierde el tiempo y lo transporta a su laboratorio en el valle de la sombra perpetuo, y ahí le explica que los fantasmas del lugar, normalmente pacíficos, se habían vuelto violentos luego de que la luna oscura explotara en el cielo. Quien estaba detrás de todo era el malvado Rey Boo, pero esto nuestros héroes aún no lo sabían. El científico le pide a Luigi que recobre los trozos de la luna que habían quedado esparcidos por el valle, y el temeroso pero noble héroe acepta, se equipa con la nueva y mejorada Poltergeist 5000 y se dispone a visitar las 5 mansiones embrujadas que aguardaban en la zona. Luego de mucho esfuerzo, y de mil y un sustos, el fontanero de gorra verde se entera de que fue el Rey Boo quien destruyó la luna oscura, pero eso no era todo, resulta que también había secuestrado a su hermano y lo había encerrado en un cuadro igual que la vez pasada. Luigi se arma de valor y enfrenta al demonio en una dimensión paralela y aterradora, y aunque el combate resulta muy intenso y pone a prueba todo el ingenio y la valentía de nuestro héroe, al final consigue derrotarlo. Sin perder el tiempo nuestro querido fontanero rescata a su hermano y restaura la luna oscura, haciendo que todos los fantasmas de la zona se vuelvan buenos otra vez. Polterpup. El perrito fantasma que lo había acosado durante toda su aventura se muestra muy arrepentido, y luego de hacerle los ojitos del gato de Shrek salta muy feliz a los brazos de su nuevo amo. Una vez más Luigi había demostrado que podía ser tan heroico y útil como su hermano mayor. Mientras los héroes celebraban su victoria el malvado Wario se encontraba planeando su venganza, y al ver que los hermanos fontaneros estaban muy lejos del reino champiñón decidió atacar. Esto llevaría a que un Toad se convirtiera en héroe. La última vez nos quedamos luego de que Luigi, tan heroico como siempre, rescatase a su hermano y a los habitantes del valle de la sombra perpetua del malvado Ray Bull. Mientras todo esto ocurría el reino champiñón tenía sus propios problemas, y es que Wario, aprovechando que los hermanos fontaneros estaban muy lejos, decide lanzar un ataque sorpresa para intentar conquistarlo. Su momento de venganza había llegado por fin. Lo primero que hace es reclutar un ejército y lo usa para invadir un bosque que estaba justo a las afueras del reino. La princesa se entera del ataque rápidamente, pero como Mario y Luigi estaban ocupados viviendo todo tipo de aventuras fantasmales, se ve obligada a convocar a su Toad más valiente. El fiel honguito, dispuesto a hacer cualquier cosa por su lideresa, se dirige a los bosques de Wario, y es ahí donde se topa con una hadita llamada Wanda que vivía en el lugar. Ambos querían lo mismo así que unen sus fuerzas, y juntos van derrotando uno a uno a los tenientes del ejército de Wario. Luego de enfrentarse con el hermano de Tatanga, con una bestia de un solo ojo, con una simpática maguita, con una sirena de cabello azul, y con muchas otras criaturas fantásticas Toad y Wanda se ven cara a cara con el villano, quien hace hasta lo imposible por llevarse la victoria, pero termina perdiendo. Al final del día a Wario no le queda de otra más que aceptar su derrota, y con el rabo entre las patas se va del bosque y deja en paz al reino champiñón. Poco después los hermanos fontaneros regresaron y se enteraron de las hazañas del valiente Honguito, y es que gracias a él la paz reinaba. La siguiente parte de nuestra historia comienza un tiempo después, cuando Luigi y el Honguito heroico suben al ático del castillo para investigar una corriente de aire que parecía venir de ahí. El fontanero, siempre tan miedoso, se asusta al ver un ratón, lo que hace que se caiga, levante una polvareda, pegue tremendo estornudo, y se estrelle contra una estantería de donde cae un libro misterioso. Aunque suene increíble, este libro contenía al universo de Paper Mario y a todos sus habitantes. El golpe ocasiona que los personajes de la dimensión de papel salgan volando por todos lados, y es así como los Toads de carne y hueso conocen a sus contrapartes de papel al igual que los Goombas, Koopa Troopas y demás miembros del ejército de Bowser. La princesa de papel aparece en el castillo y hace buenas migas con su versión de carne y hueso, mientras que el rey Koopa, luego de agarrarse a golpes con su yo plano, termina aliándose con él. Poco después unos honguitos de papel se presentan en el castillo muy asustados, y le cuentan a los héroes que habían sido atacados por un grupo de Goombas y que solo unos pocos habían podido escapar. Las princesas encomiendan a los héroes la tarea de encontrar a los Toads de papel esparcidos por el rey, diciéndoles que tengan mucho cuidado ya que parecía que los Bowsers de ambas dimensiones se habían aliado. Sin perder el tiempo los hermanos se embarcan en su misión junto a Starlo, y nada más saliendo del castillo se topan con un par de Goombas de papel que los retan en combate. Con un par de pisotones Mario y Luigi los ponen en su sitio, sin imaginar que poco después estos regresarían con sus amigos para vengarse. Los fontaneros luchan con todas sus fuerzas pero terminan cayendo ante el aplastante poder de los Goombas, aunque por suerte para ellos el Mario de papel aparece y los rescata. Mientras todo esto ocurría los Bowsers atacan el castillo de Peach, y aprovechando la ausencia de los héroes secuestran sin problema a ambas princesas. Los Marios y Luigi intentan detenerlos pero fallan, y muy pronto se ven envueltos en un épico combate contra Pity Piraña del que salen victoriosos. Es así como los tres fontaneros se ven envueltos en una nueva y papelesca odisea que los lleva a vivir todo tipo de aventuras locas, se enfrentan contra un rey Goomba gigante montados sobre un Mario colosal hecho de cartulina, son encerrados por los Koopalings en un calabozo pero consiguen escapar gracias al héroe de papel, quedan varados en una isla en medio del océano de la que escapan construyendo un bote con ayuda de los Toads, compiten en una frenética carrera contra un Yoshi amarillo, montan a un Wiggler con alas que los lleva al tope de una montaña congelada, se enfrentan al rey de los Bob-ombs y al malvado Reibu que tanto hizo sufrir a Luigi en sus aventuras en Luigi's Mansion, se enfrascan en un duelo a muerte contra un Junior enorme que estaba siendo piloteado por los hijos de Bowser y hasta forman una gigantesca escalera de Toads que utilizan para llegar al castillo del villano que ahora flotaba en los cielos. En cierto momento rescatan a las princesas y los reyes Koopas se vengan destruyendo el castillo de Peach con sus cañones. Finalmente los héroes llegan a la guarida de los malhechores, y con ayuda de Toadette construyen un Mario de fuego gigante con el que enfrentan al Bowser colosal que habían armado los Koopas. Luego de un combate intenso en el que ambos bandos dan todo de sí Mario y Luigi se llevan la victoria, pero los reyes aún tenían más por ofrecer. Para intentar detenerlos envían a todos sus súbditos detrás de los héroes, pero al final del día Nicamec, Nicamec de papel, ni siquiera los Koopalings consiguen hacer frente al enorme poder de los fontaneros. El duelo final se da sobre la torre más alta del castillo y enfrenta al trío de bigotudos contra los dos Bowsers, y como era de esperarse son nuestros héroes quienes se alzan con la victoria. En un intento desesperado por ganar el Bowser de papel se fusiona con sus súbditos para formar una brillante armadura, y a pesar de que el otro rey Koopa se la pone y consigue volverse aún más poderoso no le alcanza para ganarle a Mario y a Luigi. Luego del combate el Bowser de carne y hueso cae de la torre y el de papel es sellado por los hermanos en el libro de Paper Mario, con lo que la paz vuelve al reino y todos celebran con un colorido y papelesco desfile. Luego de las fiestas los habitantes de papel regresan a su dimensión, y justo en ese momento el rey Koopa vuelve a atacar. Esto nos lleva a los eventos de New Super Mario Bros para la DS, pero antes de darle un vistazo a esa historia quiero que hablemos un poco más de los juegos de Paper Mario. Como quedó demostrado en Mario y Luigi Paper Jam, todas las aventuras de Paper Mario ocurren dentro del libro mágico que Luigi descubrió en el ático de la princesa, lo que incluye a la entrega para Nintendo 64 donde el fontanero debía de rescatar a los espíritus estelares, a su odisea para la Gamecube que lo llevó a descubrir los misterios de la puerta milenaria y a enfrentarse contra el malvado Sir Grous, a Super Paper Mario donde frenó los macabros planes del conde Black y de Dimensio, a la entrega para la 3DS donde debía de restaurar el cometa de los stickers que fue destrozado por el rey Koopa, a Paper Mario Color Splash donde debía de devolverle el color a la isla Prisma y enfrentarse contra el Bowser oscuro, y al más reciente Origami King donde debía de aliarse con Olivia para detener al despiadado rey del origami. Todos estos juegos tienen historias fenomenales y tal vez las narremos en alguna otra oportunidad, pero por ahora quiero que nos centremos en lo que sigue de la cronología. Como vimos hace un rato Bowser no se quedó tranquilo luego de su derrota al final de Paper Jam, y sin pensársela dos veces vuelve a lanzar un feroz ataque sobre el reino champiñón. Mientras Mario estaba distraído viendo como una nube electrocutaba el castillo, Junior aprovecha para secuestrar a la princesa, y es así como nuestro valiente fontanero se ve obligado a recorrer el reino una vez más para rescatarla. Como el rey Koopa se había cansado de los constantes fracasos de los Koopalings los termina expulsando de su armada al final de Paper Jam, y es por eso que en esta aventura no aparecen por ningún lado. Como ya había hecho en tantas otras ocasiones, nuestro bigotudo héroe se pasea por el reino mientras va superando toda clase de retos y peligros, lo que lo lleva a recorrer verdes y hermosas praderas, a adentrarse en calurosos desiertos, a trepar sobre el lomo de su amiga Dorrie para cruzar lagos llenos de veneno, a visitar mansiones encantadas donde penaban unos bus gorditos, a nadar en las profundidades del océano al lado de tiburones, y a luchar contra un Goomba gigante un topo montado sobre un cañón y un laquito eléctrico. Bowser Jr. también intenta detenerlo en cada zona, pero termina fracasando. Finalmente nuestro bigotudo héroe llega a una tierra de lava y volcanes donde el rey Koopa había construido su fortín, y luego de un combate intenso en el que padre e hijo se unen para intentar detenerlo, Mario se lleva la victoria y un dulce beso de su princesa. Como ya te podrás imaginar el rey Koopa estaba muy frustrado por todas las veces que había fallado en sus intentos por conquistar el reino champiñón, así que esta vez, para variar, pone la mira sobre un mundo muy lejano. Mario, Luigi Peach y un honguito por su parte se encontraban disfrutando de una fantástica noche de fuegos artificiales en el reino, y de pronto se topan con una tubería transparente. El par usa sus habilidades como fontaneros y la reparan en un 2x3, y poco después una de color verde sale del tubo y les dice que su mundo había sido atacado nada más y nada menos que por bowser. El villano no tarda en aparecer, y al mismo estilo de Link en The Legend of Zelda atrapa a la pobre hadita dentro de una botella y se la lleva. Nuestros héroes no pierden el tiempo y corren tras él, y es así como llegan al pintoresco reino de las hadas donde aguardaban todo tipo de peligros. En este mágico lugar descubren una campana que los podía transformar en gatos, y usando este nuevo poder, y otros conocidos como la flor de fuego o el traje de tanuki, se embarcan en una nueva odisea para rescatar a las siete hadas princesas secuestradas por Bowser. Esto los lleva a conocer lugares increíbles y a vivir aventuras de todo tipo. Recorren hermosas praderas colmadas de goombas felinos y árboles con forma de campana, se montan sobre un dinosaurio para surfear las aguas de ríos caudalosos, visitan circos llenos de color, cavernas infestadas de kupatrupas y casonas embrujadas donde las mentiras y los bus estaban a la orden del día, utilizan botitas para esquiar sobre lagos congelados, se sumergen en aguas infestadas de tiburones y peces globo, recorren fortalezas inundadas de lava azul, castillos, trenes y tanques de guerra, e incluso se adentran en espesos bosques donde el veneno y las plantas pirañas estaban por todos lados. El rey Koopa, consciente de que los fontaneros intentarían detenerlo, había reclutado a varios enemigos poderosos para defender a las hadas, y es por eso que los héroes terminan enfrentando a Boom Boom y a Pum Pum, a una serpiente colosal que tenía complejo de rey y a su esposa, a una roca ardiente que se parecía mucho a Geodude de Pokémon, a un extraño cuadrado de metal que atacaba lanzándose contra el suelo y con un mago bufón que podía transformarse en un enorme payaso. Durante sus aventuras conocen también al Capitán Toad, un honguito aventurero aunque un tanto miedoso que volvería a cruzar caminos con el fontanero en el futuro. Luego de mucho esfuerzo y de un intenso combate contra el rey Koopa Mario y compañía logran llevarse la victoria, pero justo cuando estaban por rescatar a todas las haditas el villano vuelve a hacer de las suyas y las secuestra nuevamente. Los héroes lo persiguen a un parque de diversiones que había creado a su imagen y semejanza, y luego de superar mil y un peligros y de enfrentarse contra los secuaces de Bowser otra vez se encuentran cara a cara con el malhechor. Viéndose acorralado el rey Koopa utiliza una de las campanas felinas para transformarse en gato, y con sus nuevos poderes comienza a escalar una torre seguido muy de cerca por el fontanero. A pesar de que saca clones de sí mismo y se mueve con muchísima agilidad, Miauser no consigue derribar a Mario, y en lo más alto de la fortaleza es derrotado por el héroe gracias a un bloque de Poe. Una vez más los planes del villano habían sido desbaratados, y con las haditas ya rescatadas los héroes regresan al reino champiñón por el mismo tubo que los había traído. Unas semanas más tarde el fontanero de gorra roja se encontraba disfrutando de un paseo tranquilo por el reino, pero la paz se acaba de golpe cuando se encuentra con un portal hecho de tinta que lo transporta a un lugar muy lejano. Este resulta ser el mar de los zarpazos, un archipiélago hecho de islas donde todo tenía forma de gato. Nada más al llegar Mario es atacado por un Bowser gigantesco y furioso, quien parecía estar fuera de sí y lo único que quería era aniquilarlo. Por suerte nuestro héroe encuentra un Shine felino cerca y es gracias a esto que consigue restaurar un faro cercano y espanta al monstruo. Un poco más adelante el fontanero se encuentra con un junior muy preocupado, quien le dice que su papá se había vuelto loco y le pide su ayuda para hacerlo regresar a sus cabales. Nuestro noble héroe se apiada del pequeño y juntos se embarcan en una odisea que los llevaría a vivir mil y una aventuras en el mar de los zarpazos, todo mientras iban recolectando shines felinos y eran atacados de cuando en cuando por el Bowser furioso. En cierta parte de su aventura Mario encuentra una campana gigante, y usando sus poderes se transforma en un enorme gato super saiyajin para agarrarse de igual a igual con el villano. Luego de varios enfrentamientos, cada uno más épico que el anterior, el rey Koopa captura todas las campanas gigantes del lugar para evitar que Mario se transforme, pero el fontanero no se deja amilanar y lo persigue montado sobre Plessy. A pesar de que Bowser era gigante, escupía fuego, lanzaba pilares puntiagudos por doquier, y se movía con mucha agilidad no consigue vencer a su némesis, y al final del día es el dinosaurio quien agarra las campanas gigantes y lo aplasta sin piedad. En lugar de agradecerle el haber rescatado a su padre, Junior se burla de nuestro héroe y rompe su alianza, algo que no sorprende para nada al bueno de Mario. Finalmente se nos revela que todo había sido culpa del pequeño Junior ya que fue él quien pintó a su papá con su pincel mágico y desató el caos en el mar de los zarpazos. Nuestro querido fontanero regresa triunfal al reino champiñón sin imaginar que muy pronto le tocaría viajar a galaxias muy pero que muy lejanas. La última vez nos quedamos luego de que Mario, tan heroico como siempre, detuvo al Bowser furioso en el gatuno mar de los zarpazos. Tiempo después Luigi recibe una invitación para visitar un lujoso hotel en lo más alto de las montañas, y como todos estaban cansados de los constantes ataques del rey Koopa y sus secuaces, deciden aprovechar para irse de vacaciones. Mario, la princesa, unos cuantos honguitos, el fontanero de gorra verde y su perro Polterpap se suben en un autobús y al llegar quedan con la boca abierta, y es que el hotel era incluso mejor de lo que habían imaginado. Muy felices se adentran en el lobby y son recibidos por los empleados del lugar, quienes por algún extraño motivo no parpadeaban ni dejaban de sonreír. Pronto aparece la dueña del hotel que se llamaba Vilma Dutail, y contenta de tenerlos ahí, los lleva personalmente a sus habitaciones mientras el Botones se encargaba del equipaje. Luigi estaba más que listo para empezar sus vacaciones así que abre su maletita, saca un buen libro, se acomoda en su cama y se queda dormido al instante. El fontanero es despertado en medio de la noche por un grito de Peach, y casi al instante se da cuenta de que algo andaba muy mal ya que su habitación se había transformado en un lugar de pesadilla. Al salir al pasillo descubre que habían sido engañados ya que el lujoso hotel en realidad estaba embrujado. Vilma Dutail se revela como un fantasma, y le revela que todo había sido una trampa orquestada por ella para complacer a su ídolo el Rey Boo. Casi al instante el espectro hace acto de presencia, y luego de revelarle su plan malvado, que era atraparlo a él y a todos sus amigos dentro de cuadros, comienza a perseguirlo. Por suerte el fontanero logra escapar metiéndose en un conducto de ropa sucia, y luego de ser despertado por su fiel Polterpap y de investigar sus alrededores, encuentra un nuevo modelo de la aspiradora Poltergast. Usando su nueva herramienta Luigi consigue regresar al lobby del hotel, y es ahí donde se da cuenta de que todos sus amigos, incluyendo al profesor Igat, habían sido encerrados dentro de las pinturas. A pesar de que sentía mucho miedo, nuestro verde héroe se pone manos a la obra para rescatar a sus camaradas, y con la ayuda del desoscurizador libera al científico de su prisión. Después de derrotar a un fantasma muy violento en el sótano Luigi consigue un par de botones para el ascensor, y ya en su laboratorio portátil el profesor le explica la situación. Resulta que Vilma Duteil lo había traído con engaños al hotel para robarle su preciada colección de fantasmas, y sin pensársela dos veces los había liberado a todos incluyendo al malvado rey Boo. Igat le dice que lo más probable era que sus amigos estuviesen en los pisos más altos del edificio, pero para llegar a ellos primero tendría que recuperar los botones del ascensor que los espectros se habían robado. Nuestro héroe se arma de valor y sube al quinto piso del hotel donde se enfrenta contra una espectral mucama y es así como recobra el maletín del inventor. Gracias a esto el fontanero recibe a Gomi Luigi, un clon suyo hecho de un material verde y pegajoso que lo ayudaría durante sus aventuras. Luigi se pone manos a la obra y comienza a recorrer una a una todas las plantas del embrujado hotel, lo que lo lleva a visitar un piso lleno de tiendas que era custodiado por un rechoncho guardia, a enfrentarse contra un chef de bigote estúpidos en la cocina de su restaurante, a una sala de conciertos donde un espectro con complejo de Beethoven tocaba su piano, a un piso inspirado en un castillo medieval donde se bate a duelo con un rey, a montarse en un barco pirata que intenta tragárselo, a medir fuerzas con un jardinero al que le encantaba criar plantas gigantes, a enfrentarse al colosal fósil de un tiranosaurio Rex, a una fantasma egipcia que podía manipular la arena a su antojo, y a un trío de traviesas maguitas, e incluso se vuelve el protagonista de una película inspirada en Godzilla. Es así como nuestro héroe logra rescatar a los Toads capturados, y luego de luchar contra Vilma Dutail en lo más alto del hotel, el bueno de Luigi salva también a su hermano. El par de fontaneros aún tenían que rescatar a Peach, así que suben al techo del edificio donde la princesa estaba capturada, y aunque la liberan sin mucho esfuerzo, el rey Boo no tarda en aparecer y los atrapa a todos una vez más. El único que se salva es nuestro querido Luigi gracias a su fiel amigo Polterpup, y sin tener otra opción se enfrenta al villano en un combate de proporciones épicas. El duelo resulta intenso ya que el fantasma intenta todo tipo de triquiñuelas para confundir al héroe y hacerse con la victoria, pero finalmente y contra todo pronóstico el bueno de Luigi lo absorbe con su confiable aspiradora. En ese momento el hotel comienza a derrumbarse, pero una vez más Polterpup entra en acción y salva a su amo antes de que se estrelle contra el suelo. El fontanero de gorra verde no pierde el tiempo y libera a sus amigos, pero no todo era felicidad ya que los espectros se habían quedado sin su hogar y estaban muy tristes. El profesor Eegat los ve deprimidos, y sin pensársela dos veces se pone su gorrito de Bob el constructor, todo con intenciones de reconstruir el hotel para que sus amigos fantasmas tuviesen donde vivir. Los demás se unen en la noble tarea, y luego de varios días de trabajo y risas, el nuevo y flamante hotel queda terminado. Con Vilma Dutail y el Rey Bu capturados nuestros héroes regresan a casa, sin imaginar que Bowser había aprovechado su ausencia para tejer un plan que terminaría por llevarlos al espacio exterior. Unos meses más tarde el Reino Champiñón se encontraba listo para el Festival Estelar, un evento que se celebraba cada 100 años por la llegada de un enorme cometa. Peach estaba muy emocionada por las fiestas así que invita a su querido Mario para ver juntos el cometa, y por supuesto que nuestro héroe responde muy contento al llamado. La felicidad sin embargo duraría muy poco, ya que Bowser no tarda en aparecer y comienza a destruirlo todo con sus barcos de guerra. Como ya te podrás imaginar su objetivo era el mismo de siempre, secuestrar a la dulce Peach. A pesar de que Mario corre con todas sus fuerzas para salvar a su amada no consigue llegar a tiempo, y solo alcanza a ver como su némesis se lleva a su princesa y al castillo al espacio exterior. Kamek, siempre dispuesto a servir a su amo, lanza un hechizo que manda a volar al fontanero, y es así como termina cayendo en un pequeño y floreado planeta. Aquí se encuentra con tres conejitos espaciales que querían jugar a las escondidas, y luego de que los atrapa se revelan como lumas y lo guían a donde esperaba su madre Rosalina. La mujer se presenta como la guardiana del cosmos y le otorga el poder para viajar por el espacio, no sin antes pedirle que rescate a una estrella que andaba apresada muy cerca de ahí. El heroico de Mario no pierde el tiempo y salva al astro luego de enfrentarse a un grupo de Goombas, y con este en su poder se va volando al planetario de Rosalina. Aquí se entera de que Bowser se había robado las superestrellas y las había utilizado para viajar al centro de la galaxia, y que para rescatar a Peach tendría que recuperar los astros para devolverle la energía al planetario y perseguirlo. Es así como nuestro querido fontanero se embarca en una nueva odisea que lo llevaría a vivir mil y una aventuras en el espacio exterior y de a pocos va recuperando las estrellas perdidas. Mario visita una galaxia donde se transforma en abeja y ayuda a los insectos del lugar. Surfea montado sobre una mantarraya en una constelación donde el agua flotaba como por arte de magia, se transforma en un fantasma para competir en una frenética carrera contra un veloz Boo, se trepa sobre una pelota y la usa para recorrer un planeta que se parecía mucho a un campo de golf, llega a una playa donde los pingüinos entrenaban sus habilidades de nado, se mete en una burbuja con la que flota sobre un pantano venenoso, escala una gran torre custodiada por thwomps, cañones y goombas, recorre una galaxia llena de vegetación donde los planetas parecían frutas y los gusanos gigantes eran cosa de todos los días, se adentra en un caluroso desierto donde aprovecha unos remolinos de arena para volar por todos lados, visita una constelación donde el fuego y el hielo coexistían y donde aprende a patinar sobre las aguas gracias a los poderes de la flor congelada y hasta llega a una galaxia de locura donde habían juguetes gigantes. En sus ratos libres Mario visita la librería del planetario donde Rosalina le leía cuentos a sus lumas, y es así como se entera de su trágico pasado. Resulta que cuando era muy pequeña conoció a un luma que había estrellado su nave espacial en su planeta. La estrella quería encontrar a su mamá así que Rosalina repara la nave, y sin pensársela dos veces se sube en la embarcación para ayudar a su nueva amiga a encontrar a su madre. Ambas viven todo tipo de aventuras en el espacio pero no encuentran a la mamá de luma por ningún lado, y luego de soñar con su propia madre se da cuenta de que no volvería a verla jamás y se pone a llorar desconsoladamente. Sabiendo que jamás regresaría a casa la chica construye un nuevo hogar sobre un cometa azul, y un día como cualquier otro un montón de lumas se le acercan y comienzan a decirle que era su mamá. La chica se conmueve y termina por adoptarlos a todos, y es así como se vuelve la madre de estas curiosas criaturas. Rosalina decide visitar su planeta natal cada 100 años, y como ya te podrás imaginar este era el mismísimo mundo champiñón. Durante sus aventuras el héroe se topa con el capitán Toad y su brigada y con su hermano Luigi, al que termina rescatando de una mansión embrujada. También se enfrenta con un sinnúmero de jefes poderosos entre los que figuran el violento dino piraña, un pulpo de lava que vivía en lo más alto de un volcán, un robot de varios metros de alto armado hasta los dientes, una versión femenina de Kamek llamada Kamela, un fantasma hecho de rocas o un tiburón esquelético, y por supuesto que no nos podíamos olvidar del travieso Bowser Jr. que aparece de cuando en cuando para intentar detener al fontanero. Finalmente consigue las estrellas necesarias para viajar al centro de la galaxia y es ahí donde se ve cara a cara con su némesis, quien le explica que quería conquistar todo el cosmos para gobernarlo con Peach como su reina. Por supuesto que Mario no lo iba a permitir, y muy pronto héroe y villano se enfrascan en un duelo de proporciones épicas. El combate resulta intenso pero al final Bowser termina cayendo a la lava, y ya con todas las estrellas en su poder el fontanero vuela por el espacio y salva a su princesa. Justo en ese momento uno de los soles de la galaxia comienza a colapsar, creando así un enorme agujero negro que se traga todo a su paso. Los Lumas, tan heroicos como siempre, deciden sacrificarse para salvar al universo y saltan dentro del hoyo negro. Luego de una gigantesca explosión Rosalina se le aparece a Mario y le explica que el universo había vuelto a nacer aunque con algunas diferencias, y acto seguido el héroe aparece en el reino champiñón junto a Peach, a Bowser y a todos los personajes que había conocido durante sus intergalácticas aventuras. En esta nueva galaxia el mundo champiñón estaba compuesto por un montón de reinos y personajes locos que Mario no conocía, tal como se ve en Super Mario Odyssey, pero antes de que pasemos a esa historia tenemos que hablar de Galaxy 2. Este título tiene prácticamente la misma trama que el primero, todo empieza cuando Peach invita a Mario a su castillo para que disfruten juntos del festival estelar que ocurría cada 100 años. El rey Koopa, fiel a su estilo, aparece para hacer de las suyas, y gracias al poder de las estrellas se hace gigante y se lleva a Peach al centro de la galaxia. Una vez más nuestro heroico fontanero se ve obligado a recorrer el espacio exterior para recuperar las estrellas de poder, aunque en esta ocasión es acompañado por un rechoncho y morado Luma llamado Luba. Luego de mucho esfuerzo y de vivir mil y una aventuras por todo el universo, el héroe llega a los confines de la galaxia donde aguardaba su némesis, y luego de un combate intenso en el que el villano se hace gigante una vez más con el poder de las estrellas, Mario se lleva la victoria, rescata a su princesa y salva al universo. Seguramente debes de estar preguntándote lo siguiente, ¿por qué la historia de ambos juegos es prácticamente la misma? ¿Acaso Mario y los demás personajes no se dan cuenta de que todo esto ya lo han vivido antes? La respuesta es bastante simple, resulta que Super Mario Galaxy 2 nunca ocurrió. Si conseguimos todas las estrellas y sacamos el final verdadero, nos enteraremos de que todo el juego no es más que un cuento que Rosalina le está narrando a sus lumas, y que obviamente se inspira en las aventuras que el fontanero vivió en el primer Mario Galaxy. Rosalina se habría tomado unas cuantas libertades creativas para darle un toque distinto a la historia, pero al final de cuentas es básicamente lo mismo. Como ya les adelanté hace un rato, el renacer del universo al final de Galaxy 1 trajo muchos cambios para el mundo champiñón, lo que se ve reflejado en el genial Super Mario Odyssey. La última vez nos quedamos luego de que el universo de Mario, y por ende el mundo champiñón, sufrieron tremenda transformación luego de que fuesen tragados por un gran hoyo negro y renacieran gracias al sacrificio de los lumas. Este nuevo planeta era muy pero que muy diferente al que el fontanero y sus amigos conocían, ya que además de ser hogar de montones de reinos novedosos y desconocidos, ahora albergaba aún sin número de especies nuevas además de los Goombas, Toads, Yoshis y Koopa Troopas de toda la vida. El mundo champiñón había cambiado para siempre y a nuestros héroes no les quedó de otra más que acostumbrarse a todas las transformaciones. Lo que si no había cambiado eran las ganas de Bowser por secuestrar a la princesa, y unos meses más tarde el rey Koopa ataca el castillo con todas las intenciones de llevarse a Peach. Mario le da el encuentro en uno de sus barcos de guerra, dando inicio así a un combate de proporciones épicas, pero para su mala suerte el villano lo sorprende con tremendo sombrerazo y lo manda volando por los cielos. La princesa clama por su querido fontanero pero la suerte ya estaba echada, y el gorro de nuestro bigotudo héroe, que lo había acompañado en tantas aventuras en el pasado, queda hecho trizas luego de que se mete en una de las hélices de la aeronave. Por suerte un villachisterense llamado Capi andaba por ahí y logra recuperar un trozo del gorrito, y con las mismas se va volando para buscar a Mario que coincidentemente había caído en su hogar el reino sombrero. El primer encuentro de este par resulta un tanto accidentado ya que el sombrerito se asusta y se va corriendo luego de que Mario despierta de golpe, pero poco después se ponen a conversar y es así como el fontanero se entera de lo que estaba pasando. Resulta que Bowser no solo había atacado al reino champiñón sino que antes había pasado por el reino sombrero y había secuestrado a Tiara, la hermana de Capi, para que Peach la usase en su boda. Así como lo oyes, el plan del romántico rey Koopa era casarse con la princesa a la fuerza. Mario y Capi deciden aliarse para detener los planes del villano y salvar tanto a Peach como a Tiara, y usando el trozo de gorro que había rescatado Capi se transforma en el icónico sombrero rojo de Mario. Para perseguir a Bowser necesitaban una nave, pero por culpa del ataque todas las embarcaciones del lugar habían quedado destruidas, la única forma de encontrar una nueva era viajando al reino de al lado. Muy pronto el fontanero descubre que Capi tenía un montón de poderes, ya que además de servir como arma para destruir todo a su paso, podía utilizarlo para jalar palancas y hasta para brincar más alto de lo normal. Luego de investigar el pueblo a sus anchas y de recolectar unas cuantas monedas, el dúo se adentra en una torre que tenía forma de sombrero, y es ahí donde se encuentran con unas pequeñas ranitas que terminan por revelar el poder más útil de Capi, su habilidad para hacer que Mario posea a prácticamente cualquier cosa. Es así como un Mario muy confundido se transforma en una bigotuda rana, y gracias a sus fuertes patas logra trepar hasta lo más alto de la torre. Ya como humano el héroe se topa con los Brutals, un grupo de conejos humanoides que trabajaban para Bowser y que se estaban encargando de organizarle la boda. Topper, que era uno de los líderes del clan, se baja de su nave para enfrentarse con el fontanero, pero ni utilizando sus muchos sombreros con espinas logra llevarse la victoria y termina cayendo. Acto seguido aparece un poste de luz en lo alto de la torre, y sin dudarlo ni un segundo Mario se transforma en una bola de electricidad y surca los cables para llegar al hermoso reino de las cataratas. El bigotudo héroe aterriza de cara contra el suelo pero el dolor pasa a un segundo plano cuando ve el hermoso lugar donde se encontraba, un reino donde las cataratas gigantes, los fósiles de dinosaurios y la vegetación estaban por todas partes. Capi sabía que en ese lugar podrían encontrar una nave así que ambos se ponen manos a la obra, y muy pronto nuestro querido fontanero toma posesión de un chain chomp y lo usa para liberar una energiluna que andaba cerca de ahí. Un poco más adelante el dúo se encuentra con una nave que se veía muy destartalada, y aunque intentan devolverle la energía con la luna de poder que acababan de conseguir, la embarcación con forma de sombrero seguía sin responder. Los héroes se ven obligados a seguir investigando el reino de las cataratas para recolectar unas cuantas energilunas más, y es así como nuestro fontanero, luego de transformarse en una versión plana y pixeleada de sí mismo, consigue llegar a lo más alto de una montaña cercana donde aguardaba Madame Brut. Esta brutal de panza prominente llevaba un collar hecho de energilunas que podría servir muy bien para energizar a la odyssey, pero como ya te podrás imaginar, la coneja no tenía intenciones de entregar su mayor tesoro así como así. Madame envía a su mascota, el elegante chain chomp y kings, a que se trague al fontanero, pero con la ayuda de Capi Mario lo posee y derrota a la elegante señora con una cucharada de su propia medicina. Gracias a la multiluna los héroes consiguen arrancar la nave, y luego de que esta se pinta de un rojo brillante, parten al reino de las arenas a donde Bowser y los Brutals habían ido. Los héroes esperaban encontrarse con un caluroso desierto al aterrizar, pero en lugar de eso llegan a un páramo congelado donde había hielos por doquier y el frío calaba hasta los huesos. Hablando con las calaveritas del lugar, el dúo se entera de que la helada llegó de un día para el otro sin explicación alguna, y sospechando que Bowser estaba detrás de todo, se dirigen a unas ruinas que aguardaban en lo más profundo del desierto. Mario salta entre geysers de arena, escala una gran torre convertido en su versión pixeleada, surja los cielos sobre un ascensor volador y hasta se transforma en bullet bill y en una cabeza de piedra gigante, lo que termina por llevarlo a una gran pirámide invertida. El plan de Bowser era robar un anillo de incalculable valor que aguardaba dentro para usarlo en su matrimonio con Peach, y aunque Mario escala como loco para intentar detenerlo, llega muy tarde y solo alcanza a ver como el rey Koopa se lleva a su princesa y al codiciado anillo de la unión. Harriet, una brutal que utilizaba su cabello como un arma letal, reta al fontanero en un duelo muy explosivo, pero al final del día y tal como ocurrió con su hermano, termina cayendo. Ya de noche los héroes ven atónitos como la pirámide invertida se levanta como por arte de magia, y sospechando que Bowser estaba detrás de todo van a investigar. Resulta que debajo de la pirámide se escondía un misterioso templo hecho de hielo, y es justo ahí donde Mario y Capi se topan con Katunda. Esta enorme cabeza de piedra estaba furiosa porque le habían robado su anillo, y sin preguntar nada ataca a Mario pensando que él había sido el ladrón. Una vez más nuestro valiente fontanero utiliza los poderes de Capi para llevarse la victoria, y luego de que Katunda explota en mil pedazos, el calor regresa al desierto y el reino de las arenas vuelve a la normalidad. Gracias a las energilunas que habían recolectado la odyssey gana un poco más de potencia y es así como llegan al reino del lago, un lugar de fantasía que se caracterizaba por su alta costura y por sus vestidos hermosos. Al hablar con una habitante del lugar el dúo se entera de que los Brudals se habían robado el vestido de bodas más bonito de todos, y el fontanero, heroico como siempre va al encuentro de los malhechores. Rango, el más alto de los Brudals es quien lo enfrenta esta vez, pero ni siquiera usando su sombrero boomerang consigue superar a Mario. Los otros conejos aprovechan el pánico para escapar con el vestido, y como los héroes ya no tenían mucho más que hacer ahí se trepan en la odyssey para llegar al reino arbolado. Como era de esperarse este lugar también había sido atacado por Bowser y sus secuaces ya que aquí se encontraba el ramo de Gala, un ramillete de flores gigante con el que el rey Koopa planeaba decorar su boda. Es ahí donde Mario conoce a unos extraños robots con forma de regadera que se encargaban de cuidar la flora del reino. Se transforma en un cebollín que podía alargar mucho sus piernas y en un tanque de guerra, y hasta se enfrenta y posee a un peligroso tiranosaurio Rex. Finalmente se encuentra con los Brudals otra vez, y en esta ocasión le toca enfrentarse con Spewart que tenía la habilidad de escupir veneno. Como de costumbre el fontanero sale campeón, pero también como de costumbre los demás conejos escapan con el botín. La siguiente parada era la ciudad de Nueva Donk en el reino metropolitano, pero antes de que pudieran llegar nuestros héroes son sorprendidos por Bowser quien reta al fontanero en un duelo sobre las nubes. La batalla resulta intensa pero al final es Mario quien se lleva la victoria, pero como el rey Koopa no era buen perdedor ataca al fontanero a cañonazos y lo manda a volar a una misteriosa isla en medio de la nada. La nave había quedado hecha trizas así que Mario se pone a recolectar energilunas para repararla, lo que lo lleva a cruzar ríos de veneno transformado en un gusano colorido, a surcar los cielos convertido en un pegelagarto volador, a rescatar a Capi de las garras de un molesto cóndor y hasta se encuentra con su viejo amigo el Capitán Toad, y ya con las lunas suficientes se enrumba ahora si a la ciudad de Nueva Donk. Ni bien llegan se encuentran con que Bowser ya estaba aterrorizando a los neodonquinos, y es que había convocado a un gigantesco gusano mecánico para robar toda la energía de la metrópoli. Un poco más adelante el fontanero se topa nada más y nada menos que con Paulina, la novia que había tenido en Nueva York hace muchísimos años y que había rescatado de las garras de Donkey Kong en más de una ocasión. Paulina era la alcaldesa de Nueva Donk y le pide a su ex que por favor la ayude a derrotar al rey Koopa y a sus secuaces, y nuestro querido Mario, siempre tan caballeroso, acepta sin chistar. Es así como nuestro héroe salta entre edificios a medio construir, se transforma en Goomba para formar una gran torre Goombiana, se monta en una moto y finalmente llega al rascacielos donde el secuaz de Bowser aguardaba. Aquí posee a un tanque de guerra y revienta a la bestia a cañonazos, con lo que el fontanero sale campeón y la paz regresa al reino. Paulina estaba muy agradecida con su ex novio así que lo invita al festival de Nueva Donk que se iba a celebrar muy pronto, pero antes necesitaba reunir a 4 músicos para armar el show. El héroe nunca había podido decirle que no a Paulina así que se pone manos a la obra, y en pocas horas consigue reclotar a un baterista, guitarrista, trompetista y bajista. La banda de música estaba completa pero aún faltaba que la central eléctrica subterránea funcionase bien, así que Mario va corriendo para Aya y soluciona el problema de un buen pisotón. Es así como el confeti, la música y los fuegos artificiales toman el protagonismo y nuestro héroe se pone a disfrutar todo lo que Paulina había preparado con mucho cariño para él. El problema es que Peach seguía secuestrada, así que el buen fontanero deja las distracciones de lado y se trepa una vez más en su odyssey para llegar al reino del hielo. Al aterrizar Mario y Capi son sorprendidos por una fortísima tormenta de nieve, pero a pesar del frío y de que estaban congelados hasta los huesos, el par logra llegar hasta el acogedor pueblito de Friolandia donde unas rechonchas morsitas vivían. Aquí se enteran de que Bowser ya había pasado por ahí y se había llevado el pastel Niveo, uno de los tesoros más preciados del reino que servía como premio para el ganador de las carreras polares. Nuestro héroe se topa otra vez con los brutals y otra vez derrota al larguirucho de rango, pero ni con esas consigue recuperar el pastel. Luego posee a una morsa, queda primero en las carreras y disipa la tormenta de nieve, y ya con el camino libre se va junto a Capi al reino ribereño. En este paradisíaco lugar se producía el agua evocadora, un brebaje que el rey Koopa quería usar para brindar en su boda ya que se suponía traía buena fortuna, felicidad e incluso romance a quien lo tomase. Luego de llevarse un poco del elixir Bowser dejó a un gigantesco y elegante pulpo morado para causar destrozos en el lugar, pero una vez más Mario llega al rescate y derrota al pulpote con ayuda de Capi y de su poderoso trasero. La siguiente parada era el Reino de los Fogones, un lugar de fantasía donde la comida era gigante, los habitantes tenían forma de tenedor y donde se preparaba el guiso más delicioso del mundo. Como ya te podrás imaginar, Koopa tenía intenciones de servir este platillo en su boda. Una vez más el fontanero llega muy tarde y solo alcanza a derrotar a uno de los Brudals mientras el resto escapa con el guisado exquisito. Después de batirse con un enorme pajarraco con complejo de chef, nuestros héroes vuelven a la odyssey y se enrumban al reino de Bowser, pero a mitad del camino son interceptados por el villano, quien llega montado sobre un dragón colosal. Como era de esperarse la nave de Mario es derribada sin mucho problema y el fontanero queda varado en el reino de las ruinas. Una vez más el bigotes se ve obligado a recolectar energilunas para reparar la odyssey, y es en ese interin que se topa con la mascota de su némesis. El duelo se da sobre la torre más alta del lugar y resulta muy pero que muy intenso, pero al final del día es nuestro héroe quien vuelve a sellar su victoria con un certero pisotón. Con la nave ya reparada el dúo llega por fin al castillo de Bowser, una fortaleza colmada de enemigos y peligros que Mario no tarda en investigar. Luego de derrotar a Harriet y a Topper una vez más, y de escalar hasta lo más alto del castillo, nuestro bigotudo fontanero se encuentra con el villano, pero antes de que pudiera detenerlo este escapa no sin antes decirle que se iba a la luna para celebrar su boda ahí. Justo en ese momento los cuatro Brutals aparecen piloteando el Robo Brut, un mecha gigantesco con el que intentan destruir al fontanero. Lamentablemente para ellos Mario desbarata sus planes y se va corriendo a la luna para rescatar a Tiara y a su princesa. Luego de recorrer la superficie lundar, unas cavernas llenas de lava que ponen a prueba todas sus habilidades de transformación, y de vencer nuevamente a Madame Brut, Mario irrumpe en la catedral donde se estaba celebrando el casamiento, dando inicio así a la batalla final. Bowser ataca escupiendo fuego, con bolas de espinas prendidas en llamas, arrojando su sombrero y a colazo limpio, pero como había ocurrido tantas otras veces en el pasado el fontanero es quien queda de pie al final. En ese momento todo se comienza a derrumbar y caen en una caverna inundada de lava, y como la única forma de escapar era usando la fuerza del rey Koopa Mario lo posee, carga a su princesa y comienza a romperlo todo. Gracias al héroe todos se salvan incluido su némesis, y ya en la superficie lunar la tan ansiada reunión ocurre por fin. Cuando Mario parecía estar a punto de revelarle sus sentimientos más profundos a Peach, Bowser despierta y se le declara a la princesa con un ramo de plantas piraña, a lo que el fontanero contesta declarándose también con una flor cohete. Peach los rechaza a ambos y los deja con el corazón roto, pero antes de irse llama al héroe para que juntos regresen a casa. El rey Koopa trata de volver con ellos, pero Mario le mete tremendo pisotón y lo deja varado en la luna. Como era de esperarse, nuestro héroe quedó con el corazón hecho trizas luego de ser rechazado por Peach, y al darse cuenta de que no tenía chances con ella comenzó a salir nuevamente con su primer amor Paulina. Como Bowser se había quedado atrapado en la luna y el reino champiñón estaba en paz, Mario decide expandir sus negocios, ya que además de seguir con su fábrica de juguetes, empieza a construir un parque de diversiones inspirado en los mini marios. El fontanero invita a su amada Paulina a la inauguración y esta se celebra sin contratiempos, hasta que Donkey Kong aparece y queda completamente enamorado de la mujer. Desesperado por conquistarla, el monito le ofrece un muñeco suyo, pero Paulina termina eligiendo a Mario y Donkey Kong pierde todos los papeles y la secuestra. Gracias a los mini marios nuestro héroe rescata a su doncella y al final del día todos terminan muy felices en una gran fiesta musical. Al parque de diversiones le fue tan pero tan bien que unos meses más tarde el fontanero abre una nueva sede y el día de la inauguración vuelve a invitar a su querida Paulina. Donkey Kong estaba muy emocionado por entrar en el parque pero no alcanza a comprar una entrada, y como era de esperarse se vuelve completamente loco y rapta a la chica otra vez. Mario la rescata sin mucho problema, y un tiempo después siguiendo con su imperio de parques de diversiones inaugura Mini Land. El premio para todos los asistentes ese día era un bonito muñeco de Paulina y por supuesto que Donkey Kong tenía que tener el suyo. Lamentablemente llega tarde y no recibe su premio, y si, en represalia vuelve a raptar a la chica. El duelo final se da sobre la rueda de Chicao, y aunque el gorila intenta de todo para ganar termina cayendo. Una vez más la aventura termina en una nota feliz luego de que Donkey Kong recibe su tan ansiado muñequito. Aunque suene increíble el mono vuelve a secuestrar a Paulina unos días más tarde, pero esta vez sus intenciones eran buenas ya que lo único que quería era sorprender al fontanero con una divertida fiesta sorpresa. Con esto magos y magas hemos terminado la enredada cronología de Super Mario Bros. Ha sido muy pero que muy difícil de armar, pero estoy contento con el resultado. Aunque no lo crean hemos cubierto 61 juegos de la saga Mario en esta cronología, y aunque faltaron unos cuantos como los títulos de Mario Party, Mario Kart, Mario Strikers o Mario más Rabbids Kingdom, creo que hemos hecho un buen trabajo hilando la complicada historia del fontanero y sus amigos. Estoy seguro que Mario y sus camaradas seguirán viviendo más y más aventuras en el futuro, y aquí estaremos nosotros para darles un lugar en la línea de tiempo. Ahora tenemos el camino libre para hacer una nueva serie y es por eso que les pregunto, ¿De qué otra saga de videojuegos les gustaría que hiciéramos una cronología? Déjenmelo en los comentarios, estaré leyéndolos con mucha atención. Muchas gracias por ver este video, Pepe el Mago se despide y nos vemos en un próximo episodio.